El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 15 de junio, Salmo 30. Amemos al Señor todos sus fieles. Amemos al Señor todos sus fieles. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Amemos al Señor todos sus fieles. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Amemos al Señor todos sus fieles. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Amemos al Señor todos sus fieles.